Banco Popular y Claro presenta Cápsula de Liderazgo Smile con Lili Lebron Agentes de Cambio Los líderes son ante todo agentes de cambio, cabezas pensantes que no se conforman con la realidad actual y se entienden capaces de cambiar las cosas. Se caracterizan por manejar las situaciones de manera frontal y buscar soluciones efectivas, aun estas provoquen que algunos se sientan señalados o amenazados. Aunque los tilden de arrogantes y hasta conflictivos, los agentes de cambio no se manejan con demagogia. Ellos son efectivos y eficientes y no les gusta perder el tiempo en palabrerías. Cuando ven algo que está errado, lo corrigen sin cortapisas y del mismo modo respetan a las personas que de manera responsable asumen sus errores y tienen la disposición de arreglarlos. Los agentes de cambio invitan a sus equipos a arriesgarse, aunque puedan equivocarse. Les aterra quedarse rezagados por la complacencia. Ellos saben muy bien que nada es estático. Todo está en constante evolución y movimiento y esa es la clave de su éxito. Nos vemos en una próxima cápsula de Liderazgo Smile. Banco Popular y Claro presentaron Liderazgo Smile. Liderazgo Zamper Mal. Liderazgo Magazine o Audio Society. Liderazgo Radio.